Y el escritor araucano Orlando Gaviria participa en el concurso de literatura del periódico El Espectador busca apoyo de todos los araucanos para que descarguen el cuento de su autoría El escritor araucano Orlando Gaviria viene participando en un concurso de literatura a través del periódico El Espectador El escritor busca apoyo de todos los araucanos para que descarguen el cuento que se escribió Buenos días Carlos, muy amable, sí, el periódico El Espectador convocó un concurso de literatura a nivel internacional lo organiza la editorial Free Editorial que tiene la sede en Nueva York y yo me inscribí, me inscribí con un cuentico que se llama El Psicólogo de las Palabras, un cuento de paz el cuento ya fue colgado en plataforma pero no habían avisado, entonces hace dos meses fue colgado hace tres días me di cuenta que estaba ahí, hubo un error allá en la editorial y llevó tres días de campaña no va a ganar ahora, ya va a ser el primer filtro, no va a ganar el cuento que mejor escrito esté va a ganar el cuento que más descargue la gente, entonces gracias a usted yo quiero invitar a los araucanos a que descarguemos el cuento porque es que el premio es muy bueno, son 10 mil dólares pero yo soy un escritor araucano, así me presenté, yo soy Orlando Gaviria, escritor araucano y este va a ser un premio que nos vamos a ganar todos los araucanos Según el escritor araucano, en las redes sociales y en el periódico El Espectador pueden encontrar el link Free Editorial Bueno, se llama Free Editorial, ahí buscan leer los cuentos, las obras literarias del concurso buscan El Psicólogo de las Palabras y lo descargan, la descarga es gratis También en todas las redes sociales, mi nombre es Orlando Gaviria, me pueden buscar en Facebook Los Concejales, Daniel Rodríguez, William Paul, Santiago Díaz, Diana García me están ayudando y en las redes sociales está circulando, en Whatsapp también, cadenas y entonces simplemente es pinchar, dar clic en el link y descargar El Psicólogo de las Palabras, Un Cuento de Paz El concurso se cierra el próximo 31 de diciembre del presente año para que las personas araucanas lo quieran apoyar El concurso se cierra el 31 de diciembre, o sea que todavía tenemos unos meses larguitos para descargar y reitero, yo soy un escritor araucano, así me presenté y así quiero recibir el título Aquí hay talento, aquí tenemos que sacar adelante este departamento hay cosas bonitas para mostrar y humildemente este trabajo vale la pena leerlo Este medio de comunicación pudo conocer que el cuento de Orlando Gaviria está entre los 50 puestos de Colombia Gracias por ver el video